Gracias a la financiación del gobierno de Estados Unidos y Canadá, The Halo Trust retomará las actividades de desminado humanitario a partir del mes de enero en el municipio de Sonson. The Halo Trust es una organización humanitaria neutral que se dedica al desminado civil humanitario y destrucción de remanentes explosivos alrededor del mundo hace más de 30 años. Desde el 2009, Halo instaló sus oficinas en Colombia, con el compromiso de contribuir a un país libre de la sospecha de minas antipersonales, siendo la primera organización en el país acreditada para operar con civiles. The Halo Trust estuvo realizando actividades en Sonson, digamos en una primera fase, desde el año 2014 aproximadamente hasta 2016. En esa primera fase se hicieron bastantes avances como tal en el tema del desminado humanitario. También en esa primera fase se destruyeron más de 100 minas quiebrapatas, estamos hablando de un número bastante grande en muy poquito tiempo. Y se despejaron alrededor de 100.000 metros cuadrados de tierra, que se despejó en esas 33 áreas. También tuvimos un número significante de beneficiarios directos, alrededor de 800 personas, 800 familias beneficiadas directamente de la intervención e indirectamente unos 8.500 personas. The Halo Trust identificó en esta primera etapa del desminado humanitario en Sonson 53 áreas con sospechas de minas, de las cuales despejó 33. En esta segunda etapa se despejarán las 20 restantes. Esta segunda etapa pretendemos iniciarla en enero del próximo año. En estos dos últimos meses de 2019 ya se preparó como tal los campamentos en donde van a estar alojados los equipos que van a hacer el desminado como tal en terreno. Pretendemos iniciar por las veredas de San José de las Cruces, retomar ahí y La Paloma. En esas dos veredas es que vamos a iniciar la intervención para despejar esas 20 áreas que nos quedan. La intención obviamente es que esta sea la última fase de intervención. Obviamente toda nuestra capacidad operacional va a estar concentrada el próximo año en el municipio de Sonson con la intención de lograr finalizarlo lo más pronto posible. Nuevamente vamos a visitar las veredas que tenemos pendientes. Entonces es a la comunidad obviamente que todos los muchachos van identificados con su debido uniforme porque en algunas ocasiones se presta para malentendidos. Van con su respectivo uniforme y van a hacer lo que siempre hacemos, hablar únicamente del tema del desminado humanitario. Si hay algún tipo de sospecha, temor respecto a minas antipersonal, minas, quiebra patas o artefactos explosivos en sus predios, pues obviamente que se sientan con la confianza de mencionarlos porque eso nos ayuda y agiliza muchísimo el trabajo de nosotros y obviamente a finalizar como tal todo el trabajo en Sonson. Se espera entonces que al finalizar los trabajos de desminado humanitario que realizará De Geilo Trust en Sonson, el municipio quede declarado como libre de sospecha de minas antipersona.